Y a la luz, tengo en gloria, donde está, pisa yo, diré Vamos, ministerio de alabanza, milagros de Cristo Sí, adorale, adorale, adorale con todo mi corazón Sí, sí, eso es Adelo Ah, ha pasado Que espera el pecador, mi Señor Que vénganse sus pies con amor Quiere darte el sudamor, quiere darte la transformación Quiere darte el sudamor, quiere darte la transformación Vamos, Señor Y a la luz, dígalo, dígalo, dígalo con todo tu corazón Tengo en gloria, donde está mi Señor, diré Y a la luz, tengo en gloria, donde está mi Señor, diré Aleluya Cantantes y solistas, sigamos adelante en las cosas de Dios Aleluya Y a la luz, tengo en gloria, donde está mi corazón Y a la luz, tengo en gloria, donde está mi corazón Aleluya Me alegro, de todo mi corazón Aleluya A vosotros Aleluya Si en la tumba estoy y si yo, el Señor, ahí me levantará Si en la tumba estoy y si yo, el Señor, ahí me levantará Galardón Te engañó, ¿dónde está mi Señor? Y de Galardón Te engañó, ¿dónde está mi Señor? Diré, Galardón Te engañó, ¿dónde está mi Señor? Diré, Aleluya, Aleluya Gracias al Señor, gracias al Padre bueno Gracias al Padre bueno Gracias al Padre bueno Gracias al Padre bueno